El transporte de las primeras autoridades del estado dependía mucho de las líneas comerciales para dirigirse a los diferentes destinos. Era necesario que el estado adquiera este nuevo tipo de aeronaves. El presidente de la república ya se ha podido movilizar a diferentes destinos. La rapidez, la disminución de tiempo en las esperas y demás, esa es una de las ventajas que tiene ahora la primera autoridad del país para poder hacer sus movilizaciones. Esta aeronave es del Fuerza Aérea Ecuatoriana 052, su matrícula le pertenece a la Fuerza Aérea. Las facilidades y las características que le da esta aeronave es principalmente optimización del tiempo, porque por ejemplo si nosotros hacemos un vuelo a la China en un vuelo comercial, esto tomaría unos dos días o más posiblemente por las escalas que existen entre los aeropuertos. En esta aeronave nosotros lo hacemos en menos de un día, en menos de 24 horas. Y más que nada pues pueden seguir trabajando como así lo hacen, van trabajando en el avión. El precio del tiempo del presidente de la república es lo más importante que tiene un país. Si tienes un presidente trabajador, y el nuestro es un trabajador incansable, tiene que tener las herramientas para hacerlo. Que tenga o no tenga avión es una discusión vieja, antigua, que no tiene trascendencia y que no debe haber. El presidente tiene que movilizarse lo más rápido posible de un lugar a otro para solucionar los problemas del país. El presidente de un país es un relacionador público en el mundo. Tiene que moverse, tiene que visitar, tiene que tener relaciones internacionales, establecer contactos comerciales en otros países, como lo está haciendo. Si eso es un derroche y si eso es un gasto, entonces simplemente nos encerremos. Encerrémonos en una burbuja, no vamos a ninguna parte y que el presidente se confine en Carondelet y no salga de ahí a nada a ver qué pasa con el país. Una de las principales misiones del gobierno de la revolución ciudadana fue recuperar el carácter del estado. El presidente no tiene dos aviones, el estado ecuatoriano tiene dos aviones. No son propiedad privada del presidente. Ese avión le va a servir al presidente actual como al que viene y a los subsiguientes. Eso no es una propiedad de la cual él pueda hacer uso, sino es en virtud de las necesidades como jefe de estado. ¿Por qué ese avión no se lo va a llevar cuando se vaya? ¿Sí? Ese avión no se va a parquear en el garage de su casa. Ese avión se va a quedar para el próximo presidente y el próximo y el próximo. El tener un avión presidencial no es un despifaro, por Dios, es normal. Lo raro es que antes eso no haya habido. Por fin una visión al futuro, una esperanza de crecer, de ser más grande, de ser mejor. Leute para verlo. ¡Aplausos! Gracias.